El mismo golpe está en el aire Sol, Sol 106.5, 92.1 para toda la región del Cibao. El mismo golpe, 88.5, frecuencia para cubrir toda la zona de Sánchez y Sámara. Y el mismo golpe en 106.7, frecuencia para cubrir la zona sur de la República Dominicana. Enséñale a ella. Hay una foto ahí que todavía no la vea. Enséñale a ella, para que haga una crisis. Está en Nueva York esa foto. Para que haga una crisis temprana. Para que haga una crisis temprana. No importa en esto, ¿eh? Pásame troma de preasol, ven. Que no puedo con una... Ve agarrando ahí, ve agarrando ahí. Ay, mi madre, temprano. No iba. Pero, ¿por qué no iba? ¿Por qué? Pero, ¿y si no lo disfrutamos? ¿Es o no? No, el tipo allí. Fue el cartoon de frases. Déjame en paz. Estamos en el mismo golpe. Ay, sí. Mismo golpe. Nosotros somos el mismo golpe. Y cada... Hay que oír de todo, ¿verdad? En la viña del señor. Sí, sí, eso es correcto. Claro que hay cosas en esta vida. No, hay que oírlo todo. Entonces, una joven, no sé si con ánimo de provocar algún tipo de depresión en mí, no sé, o sea, como dicen ahora... Lo deben de la paciencia. Sí, eso... ¿Qué decir? O sea, oye, oye, oye. O sea, como no, no, el refrán dice... Pero, es por ahí que va la... Entullirme, entullirme. A ti, tú. La joven... El José Cáceres. ¿Eh? El José Cáceres. El José Cáceres. No, 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 exactamente. El José Cáceres que está diciendo. No, no, pero fue José, perdóname. Dice que a ella no le gustan los calvos. Es su derecho. Es todo su derecho. Claro. Pero entonces, pero, ¿por qué así de manera...? Porque no le gustan los calvos. No le gustan los calvos, pero los calvos no tienen... No, a ella es un miel. Vamos a hablar de la calvicie, señores, de la calvicie. Tú no eres calvo, tú eres calvo. No, en los José somos caco claro. ¿Cómo caco claro? Explícame eso. Si tú veas a papá, tú le ves mucho cabello, pero tú le ves el cráneo, full. Caco claro. Caco claro y calvo no es lo mismo. No. ¿No? No. No. Papá es caco claro. Si ustedes me ven a mí bien y me abren bien, se ve como su vacío, pero no calvo. Es caco claro. Ok. Y tú, John Grito, yo veo como que tú te truqueas. Tú tienes ya... Es va para el cine. Es va para el cine. ¿Por qué? Tienes un buen traje. No, no, no. Tienes un buen traje. No soy calvo todavía. Tú no tienes ni herencia de calvo. O sea, tú vas a estar bien. No, mi papá no era calvo. Y usted, Albert Ben, ¿usted va a estar bien? Mi familia... De generación en generación son grandes menes nubes. Se echan la muña para atrás. No, no, pero mire, son carbohidratos. Yo tengo la falta de padre. Mis tíos, tío Mole y tío Vivita, que están en New York. Tío Mole y tío Vivita. Son calvos full ya. Pero el calvo, pero el calvo que tiene encanto, no tiene encanto. No, no, no. Ellos tienen su entrada y tienen como el rondito aquí. Que tiene Ricardo casi. Ajá. Le tiró, le tiró la oportunidad. Hay mujeres también que tienden a ser calvas. Sí, sí, había una condición. Yo había una condición de salud. Sí, una condición de salud. No necesariamente. Yo no la he visto nunca. Alopecia u otra cosa, pero... Pero alopecia, la calva es alopecia. Sí, la calva es alopecia. No, la cabeza completa. Hay mujeres que tienen mucha frente. Yo y tú mujeres que tienen mucha frente. ¿Es verdad lo que dicen las mujeres que tienen mucha frente? ¿Confirmado? Confirmado. ¿De 3-3? ¿De 3-3? No, que dicen que las mujeres que tienen mucha frente son muy... Se encantan mucho... Que no repre. Y que son muy inteligentes. Y que siempre, pues siempre están con la frente en alto. Y siempre están con la frente en alto. Cuando se... 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 Usted se puso calvo ya, maestro. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Eh? Entrada. ¿Eh? ¿Pero qué? ¿Mejor? ¿Entrada o ser calvo? Entrada. Calvo entero. Calvo entero. El calvo entero tiene la ventaja. Puede pelarse a Caco. Como Jova, como Jova. Jova se rindió. Jova es calvo. Jova es calvo y él se rindió. Porque hay gente que lucha. ¿En el calvo tú estás luchando? Yo en esto... 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 Yo en esto diálogo vi. Yo en esto diálogo vi. Yo dije, ¿Va a seguir, Vitor Vitor? Casi con la colita aquí atrás. No, no, no. Yo te voy a decir la verdad. Yo no estoy luchando. Yo estoy dejando... Fluyendo, fluyendo. Que eso fluya. Pero lo que tú dices, ¿verdad? Hay tipos... No, no, no. Estoy fluyendo. Yo sé que hacer ese... Te se tapa la carga. Exactamente. Porque hay gente... Él se le hace a un lado del pelo. Y eso es como un tubi de cabello. Es como un tubi. Eso es un perito. Y una vaina... Está forzando, está forzando. Y si la ponen de... No, no, no. Y tú es que ya el peinado... Que ya no hay bolo. Sale de por aquí... A yo se lo cojo una brisita a Jochi, lo desnudo en la calle. Es un lío. Es un lío. Yo entiendo que lo mejor es entregarse. Llega un momento... Si usted se entrega, se pone una peluquilla de un... Como que trabaja con Renita Santo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Qué malo. ¿Cuál es? Es un perro. Junior Maccabe. Maccabe, Maccabe. Junior Maccabe. Usted... Ese peina para adelante. Entonces, él deja crecerlo de atrás. Tengo Víctor, Víctor. Entonces, se lo peina para adelante y se lo lambe. Tú estás relajando. Ay, Dios mío. Y se están haciendo muchas prótesis ahora. ¿En la prótesis donde Billy? ¿Dónde Billy? ¿Usted es donde Billy? Es su prótesis. Como lo que se puso René. Como lo que se puso René. Lo que se puso René. Pero René se lo puso por una dinámica. Sí, no, pero lo de René fue un exceso. Bueno. No, porque René fue una chelcha. Fue un exceso. Digo, a ese sanor le quedaba muy bien. Lo de René fue una dinámica. Para dar a conocer el producto. El amigo senador de Higüey, amable, alíte. Por ejemplo, amable, alíte se puso su prótesis. Está fuerte, está fuerte. ¿Fue de prótesis se operó? No, 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 porque eso es prótesis. Ya el hombre no se está operando. La prótesis tú la puedes jalar. Es como la que tiene Billy. Ay, como el ex de la mujer. Es una peluca que se pega, ¿verdad? Exactamente. Y que pueden andar con ella, peinarse. Sí, todo normal. Y tú te pueden meter en la piscina para que no le pase como con Alfredo. ¿Qué le pasa con Alfredo? Pero no tiene la gente que pasa. Eso es increíble, cuidado. No, porque Alfredo se puso un peluquín en su momento. Después de José Guillermo Sué. Después de José Guillermo Sué. También. Eso es odio y envidia de ustedes. Es la orientación de la gente. Juan Pati te cogió los tardes para tú hacerme todo eso. Tú vas ahora a todo el mundo los tiras para adelante. ¿Por qué tú no te puedes hacer nada? José Guillermo Sué se puso cabello. Y un programa que hicieron. Que está en Nueva York, está en Nueva York. Está en Nueva York. Es una dinámica. Una dinámica de salud. Un abrazo para el maestro. ¿Y qué le pasó a Carlos Alfredo, Jorge? Carlos Alfredo que se puso un peluquín. Y se ruvió. Pero pegado con una map superficial. Porque acuérdate que el peluquín es pegado. Pero que no era el pegamento de ahora. Y entonces él estaba en una piscina. Un pulpa y se le olvidó. Él bebería cuando eso, ¿verdad? Lo sé. Ay, mi madre. No, quizás se le olvidó. Porque tenés por un que interesado. Siéntate en un pulpa. Quedó bollando en la piscina el peluquín. Claro. Aquí había un cantante. Que el pan descanse. ¿El pan? El que en paz descanse. Él dijo pan. Que quizás ustedes no lo recuerdan. Napoleón Dimes. Sí, con H. Dimes, D-H-I-M-E-S. Napoleón Dimes tenía uno de la época que no se estilaba. ¿Tú sabes quién? Tú sabes un peluquín también. Pero no, 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 no. ¿Quién te va a tirar gente para adelante? En tu punto, Joseito Mateo, un sábado uno, un momento dado. Joseito Mateo tenía su peluquín. Yo te conté que Kiana le metió la mano una vez. Sí. Porque se levantó la división entre la calva y el peluquín. Se le veía un vacío. Yo tenía que ir a cargar como cuando lo sabes. Pero realmente... Kiana vio ese hueco y me hizo la mano. La pregunta mía. Incide mucho realmente de que el hombre sea calvo o no sea calvo. Claro, profesor. Para nada. El calvo es feo, profesor. ¿El calvo es feo? No, claro. El calvo ya es calvo, pero es cierto. No sé de mujer que se derriste por un calvo. Espera, te dígame. No, no. Ya el calvo, profesor, lo que tiene que hacer es rendirse y pelarse a Kako. Como que ya el calvo... No, pero espérate un momento. Es mi opinión. Si yo quedo calvo porque yo compro de los chicos y compro, venden. Ok. Yo puedo ir para allá y queda calvo. Yo me pelo a Kako o me opero. Pero entonces tú entiendes que el calvo no opera. El calvo es lo más feo que hay en el país, en el mundo entero. Yo veo un hombre calvo, profesor. Yo digo, pero este es ridículo que se pelea Kako. O que se opere. No, bro, perdón. El calvo que se pelea Kako, que Raulito, por ejemplo, Raulito, ¿entendió? Eduardo. Eduardo. Eduardo entendió. Eduardo entendió. Y un país tropical como este, cuando tú te paras y tienes que tener mucho cuidado. ¿Pero por qué? Porque una calva sudada se ve desagradable. ¿Cómo una calva sudada? Una calva sudada, si tú no te mantienes en aire constantemente. Sí. ¿Tú sabes quién entendió? Kueyly entendió. Kueyly entendió. Pero Kueyly entendió. Kueyly entendió. Kueyly entendió. Kueyly entendió. Kueyly entendió. Porque son condiciones porque son tipos jóvenes. No, es que se deja su balba, Vin Diesel, por ejemplo. Ah, sí. Vin Diesel es un tipo que entendió, pero Vin Diesel. Por ejemplo, Carlos Sánchez no lo asumió. Yo le doy una poña. Eso es. Y el Mayimbe también no lo asumió y se operó y le quedó muy bien. El Mayimbe. Y Andrésato también. Christian Jiménez. ¿Christian Jiménez se operó? No, no. No, no, Christian no. Christian no. Christian no. Christian no. Christian se la hizo, pero le quedó mal y volvió para atrás. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y cómo le sale el teñón, los cabellos? Christian. ¡Oye! ¿Qué ojo que se tiñe? Ah, bueno. Christian se puso cabello y se tiñó también, las dos cosas. Sí. Ay, Dios. Señores, si vamos a ser cristianos, vamos a decir las cosas en el aire. Joel López también. Joel López se operó. Se operó. Se operó, pero está bien. O sea, eso es lo que yo digo, si usted se está quedando calvo, opérese, caco, opérese. O opérese, perdón. Usted se opera, caco, o no, o se opera. Mira como usted este panel rápidamente caliente. Claro, pero usted lo puede estar diciendo. Yo también tiene su caldo. No, no, no. Es claro, si lo caco es pelado o entero. No, no, no. Lo caco es pelado una cosa y caldo es otra. No, no. No, no. Por ejemplo, yo soy caldo. Exacto. Yo le aplauso, él la pegó. Pero yo pensaba que calvo era caco, pelado o así. No, no, no. Yo soy calvo. Yo soy calvo. Caco, pelado es otra cosa. El duro es caco, pelado. Por ejemplo, el duro es caco, pelado. Yo voy caco, pelado. Se entendió que era calvo y se derra por la cabeza. Yo soy calvo. Zapete. No, de lo que es un escarado. No, mentira. Lo sé, qué buena invitación que está haciendo al duele de Zapete. Sí, porque él se parece. Tiene una... Aló, bueno. ¿El duro es calvo o caco, pelado? ¿El duro es calvo o caco, pelado? Eso fue un cambio de cabeza. El amable Arito. Un cambio de cabeza. Amable Arito. El castillo de Higüel. El castillo de Higüel se pasó. El castillo de Higüel se le busque la vuelta. Lo grande del caso, que él se lo está acosando. Él no le para nada de él. El castillo de Higüel, que está entrando a los Estados Unidos, o no sea un país, y el pajaporte, esto no es lo mismo. No es lo mismo. Buenas. Me tiene que llevar un video del proceso del doctor. A este se lo operamos, miren, doctor. Aló, buenas. A ese doctor. Aló, buenas. Buenas tardes. ¿De dónde me hablas? Estamos por Virginia ahora. Dame Virginia. ¡Háblame de los calvos! Oye, oye, esto no es para yo. Me voy a decir, el tío mío, cuando él estaba joven, sin hablarte mentira, no es para... Le decían el puma, porque él tenía la misma melena que José Ludo. El puma. La misma melena. Oye, el puma, señores. El puma está muy recuperado. Gracias a Dios. Señor, el puma. El puma. Yo te voy a decir ahora, dime. Entonces, él estaba tan lleno de su melena, porque él tenía sus besos. Sí. Él se mandó a hacer un cuadro con su melena. Lo tenía guindando en la sala de su casa. Con su melena grandísimo. Pero espérate. Pero espérate. Pero espérate, espérate. O sea, él tenía su melena bien. Chévere. Vio, oye, literalmente, José Ludo Briggs. El puma, el puma. Porque el puma ahí está rico. ¿Ese era el puma? Entonces, oye, eso fue de 30 años atrás. Él se ha mantenido toda su vida. Tú lo ves a él. Él tiene como 61. Y tú lo ves, tú no le pones más de 52 años. 53. O sea, literal, él está viendo el cual. Tú lo ves a él. Tú lo ves a mentira. Pero, ¿qué pasó? Tú supiste, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué pasó? Se le fue. ¿El celo? El celo. Se le levantaron los muertos. Se le cayó el celo. La suerte que fue el pelo. Claro, entonces, acecha ahora. Él, al ser de pelo bueno, él se... ¿Él se queda qué? Wow, se cayó. Señor. Mira, me dice mi amigo Daniel Fernández que Juan Luis también se operó. Sí, Juan Luis tiene su costilla. Sí, Juan Luis está muy bien. Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra. Él salió de eso y se operó. No me dio tiempo a verlo porque él siempre andaba con una gorita. No, pero... Y el... Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra tenía cola y se la quitó. Ah, sí. Dios mío, increíble. Dios mío. No se puede forzatar. Vamos a ver. ¡Halo, buenas! Buenas tardes. ¿Cómo es que? Dime, mi hermano. Usted sabe que como todo en la vida, tiene su canción o tiene su corito, ¿verdad? Sí. El carlose que va atrás, Carlos. ¿Cuál es? El famoso que brille la luna. Que brille el sol. Que brille la salva, ese señor. Albert, mera, ¿y si a ti te llega una calvicie de gol? El mío, pero, si Dios me ayuda. Y si no te funciona como a Raulito, no le repollo. Me pego lo saco. Pero a Albert le queda bien un saco, ¿verdad? Me pego lo saco, me dejo a Albert. Dime, Boston, salve en mi esquina. Yo soy en Boston. Oye, yo lo que tengo es dos entradas. ¿Dos entradas? Sí. Y una vez, yo trabajaba en un parqueador como parqueador. Y estoy sentado en el piscito del parque. Porque el parque viene. Y estamos sentados ahí los muchachos. Y dice, salta uno de ellos. Espérate, espérate, que caben dos carros más con las dos entradas que te tienen en el carco. ¡Bien! Lo que tengo orgulloso de su calvicie. ¡Algo buena! Que suba su foto. ¡Buenas! ¡Eh! ¡Eh, mi hermano! Oye, yo me he hecho la gente que me adelantó la carvicie. ¿Cómo es? La gente. La gente me adelantó la carvicie. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo que la gente te adelantó la carvicie? Claro, porque la gente, cuando yo tenía cabello, porque yo me hacía trenza y de todo. Sí, no, no, tú estabas ready, ready, ready. Sí, la gente, la gente, mal de ojo, mal de ojo. Oye, mal de ojo, profesor. ¿Cómo es la cosa? Su trenza, bien. Un mal de ojo, porque me hicieron. Dios, sí. Dios, 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 mal de ojo, porque tú te adelantó la carvicie y todo. Claro, porque tú vas a hacer caldo, tú vas a hacer caldo, oye, pero ustedes no ven con mi cabello. Dios, no te asalaron. ¿Cuántos años te tienes, a los cuántos años te quedó calvo? A los 40. Sí, a los 30, a los 30, a los 30, a los 30, ¿cómo es? 20 y pico. Sí. Yo me llamo un ta... ¿Qué? Espíritu Canela. Espíritu Canela. Espíritu Canela. Espíritu Canela, para pegar los cabellos. Bueno. No, no te lo crees. Oye, hasta cávila, de mi santo, para que no se callen. Y como tú, la se callen. Sí, cávila de todo. ¿Tú sabes que lo que para mucho el pelo, papi? ¿El qué? El piso. Ay, Dios. No. 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 ¿Qué? ¿Qué? Que cae ahí. Sí. Es que soy John Travolta, don Hochi. Después de esa melena tan... Señora, John Travolta. ¿Calvin Clay? ¿Calvin Clay? Pero, Calvo Pelado, Calvo Pelado. Pero, John Travolta fue por tacaño porque debió operarse. Pero hay personas que no le funcionan. ¿Cómo que te atraen los hombres calos? Eso depende, don Hochi, porque depende de la forma de la cabeza. ¡Oh! Que tiene la cabeza. ¡Eh! ¡Papararipo! ¡Pipa! Hay hombres que tienen tal... Déjame yo con esta definición. Es que hay hombres que tienen la cabeza fea. Ajá. Que no son para calvicie. Ajá. De verdad. Pero hay hombres que tienen la cabeza como bien puesta, redondita, que le queda bien la cabeza. Depende de la cabeza. Por ejemplo, a Raulito le queda bien su calvicie. Ok. Yo soy Puyú. ¿Tú eres Puyú? Yo soy Puyú. ¿Tú eres Cacoabala? ¿Cacoabala? Yo soy Puyú. Ahí me decían, Kiles, Bambú, Puyú y Cabezú. Kiles, Bambú, Puyú y Cabezú. Kiles, Bambú, Puyú y Cabezú. Eso era de día. ¿Y de noche? Kiles, Bambú, por ti se fue la luz y se iba a diario la luz. ¡Ay, no! ¡Qué malo, mi hermano! ¿De dónde me hablas? ¿De dónde me hablas? No, mi hermano, repita tu llamada, por favor. Sí, es Puyú. ¡Pupupu, Puyú, Puyú! Muy buenas, aquí están todos. Allá, dime. ¿El cuándo te habla de este lado? Dime, dime. Yo le busqué la solución a la calvicie. A mí se me cayó todo y resolví fácil. ¿Cómo? Me saqué la ceja bien fina, entonces la gente se ha fijado en la ceja y se ha olvidado de la calvicie. Ay, sí. Ay, sí, no. ¡Aca, esa ceja que tú tienes! Esa. Esa ceja bien fina. ¿Y esa ceja bien fina? ¿Y esa ceja bien fina? Sí, es una cosita que yo fui a Puerto Rico y me gustó... Son truco, mira, y no es malo. Son truco. Es válido. Son eválido. ES VALIDO, ES VALIDO, ES VALIDO. Usted, por ejemplo... Por ejemplo, si yo me pongo el peluquín, ¿verdad? Que ya no se dice peluquín, se dice prótesis. Prótesis. Pero yo lo que hago, don John, una prótesis, tú te pones una prótesis y te deja como un bigote grande. Entonces, la tensión para el bigote. Va para el bigote. La tensión para el bigote. Para el bigote. No me suena a mampar. No me suena a mampar. ¿Quién? Para romper o para. ¿Quién? Para romper. Sí, para romper. Y allí, también allí. ¿Eh? Allí. Sí, sí, no, no. Ahí está la gana al papá. Ahí también, ahí que él gusta. Él está truqueando de que para los lados. ¿Y el profesor? Sí. Sí, no, sí. Ah, no, pero digan su nombre ustedes. Digan su nombre ustedes. Cuérenselo a ustedes. No, es el que. Es nuestro, es nuestro. No, ¿el que? Nunca jugamos. ¿En serio? Y bueno es, y bueno es, y bueno es, por ejemplo, por ejemplo, en el mañanero. Ya Manolo está listo. El, el, el negro Manolo está bien. No, no, y el güero está bien. No, no, a Manolo le quedan tres pelados. No, no, tres pelados. No, no, tres pelados. No, no, tres pelados. Sí. Todo el mundo, yo, todo el mundo en su programa en Gochal. ¿Cuáles son los presentadores que le quedan tres pelados? Vamos a hacer una lista. No, no, yo no. Bueno, el que está bien es Alberto Valle, el Puma. No, Alberto Valle, se dio un Puma. Con el de Rizado. Él sí es un de Rizado. Alberto Valle. Alberto Valle se dio un Puma que cuando lo agarra la brisa. ¿Cómo que le dice? Un de Rizado. El Puma. El Puma. Sí, que el Puma. Se dio un Puma, Alberto Valle, que cuando la brisa lo agarra, lo encampana. Ahora aquí está caro. Con el Puma. Ay, tan bello Alberto. Alberto, me encanta tu originalidad y autenticidad. Claro, él es muy auténtico. Dios mío. Oh, se pone un trambuco con el titico, entonces él no se afecta a la pierna. Parece que tiene moca. Ay, tío Alberto. Me está mandando unos datos aquí, coño, de que mandarle saludos, ¿no? ¿A quién? No, yo no voy a mandar esos saludos, ¿no? Pero, mano, eso no es nada, ¿no? No, no, no voy a mandar saludos. Nosotros, oye, nosotros, el que está calvo, está calvo. Nosotros hoy estamos dando un consejo sano a todos los cargos. Ay, mi madre. Y a todos los futuros calvos. Desde que usted vea ya los indicios de la calvicie, pues usted agarra y usted se opera o se pela a caco y sale de eso. Se puya, se pone fuerte y se deja una balba y ya usted me indice. Sí, ya la atención va a otro lugar. ¿Me entiendes? ¿Va correndo? ¿Sí? Oye, no, no iba. Mira, ya arrancaron a decir que a quién le queda tres peladas. Ah. No, no iba. Pero si... Pero es verdad. ¿Qué? Pero el ingeniero Morrison. ¿Qué? Yo le dije a él que buscaron una mano. Si el ingeniero se pela a caquito pelado, se va a ver muy bien. No, pero el ingeniero... Ese ve bien como quiere, pero si se pone caco pelado no le afecta. ¿Tú sabes quién está de operación? Señores, pero espérate. No, pero espérate. No, pero espérate. Es espectadores de televisión, los productores que no pueden ser de la luna. Pero espérate. Espérate. Espérate, que esto está caliente. Esto está caliente. LOS DEL CABELLO. ESPERATE. CARLOS TEMARTINE. YO NUNCA LE DECAVE A ELLOS. YO LO VE COMPERLO. ESPERATE. NO LO POR TUVO QUE DECIR. PERO CARLOS TEMARTINE, HACE MUCHO QUE SE RINDÓ. Y LO DE CARLOS TEMARTINE FUE COMO UN PICKE. PERO COMO CON UN BARBERO. ERA QUE ESTABA RÁPIDO. Y EL TIPO COMO... PASAMELA CERO AHÍ. EXACTAMENTE. EL TENÍA CABELLO. MIRA.